Música Docentes de universidad deben ser agentes de cambio y brindar seguridad y estabilidad a los estudiantes. Se presentó el libro Violencia y Cultura de la Paz. Unidad Académica de Turismo realiza convenios de colaboración con gobierno del estado en pro del desarrollo estatal. La formación académica y profesional de los estudiantes una prioridad para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Música Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esto que es Noticias Guad. Los invitamos a que se queden la próxima media hora con nosotros para que se entere de los acontecimientos más importantes de la universidad. Y para iniciar vamos al resumen semanal. A nombre de la comunidad universitaria, el rector Rubén Ibarra firmó un convenio de coordinación para la construcción de infraestructura educativa del nivel medio superior y superior con el gobernador del estado de Zacatecas, David Munreal Ávila. La Unidad Académica de Contaduría y Administración instaló dos módulos de apoyo para transmitir la constancia de situación fiscal y brindar asesorías sobre temas tributarios. Con motivo del Día del Estudiante, la Secretaría Académica efectuó diversas actividades como charlas con estudiantes de éxito. Bajo el lema, el tabaco envenena nuestro planeta, la comunidad de enfermería por medio del Grupo Greca invitaron a la población para que tomen conciencia y dejen de fumar. Como parte de las actividades académicas, la Licenciatura en Cultura Física y Deporte llevó a cabo un conversatorio entre estudiantes de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho y de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Juan Manuel Velásquez de Lílex, Marisol Pérez de Veterinaria y Zotecnia, Miriam Favila de Física, Yamili Rangel de Ciencias Químicas, Beatriz Pérez de Psicología, Francisco Baltazar de Filosofía y Juan Muro de Ingeniería Mecánica, fueron los ganadores y las ganadoras del primer concurso institucional de tesis Licenciatura por Área de Conocimiento, Medalla a la Mejor Tesis 2021. Organizado por el Programa de Capacitación de Vinculación y el Departamento de Capacitación del INCELCAP, se realizó el curso denominado Rutinas y Bienestar Psicológico a través de la docente universitaria María Dolores Jiménez López. Como resultado de las gestiones de la actual administración, se logró el enlace de Internet en el campus hua siglo XXI. Se incrementó de 300 megabytes a 1.000 megabytes, esto a través de un convenio con la empresa proveedora de servicios para obtener el ancho de la banda sin incremento de costo. Estudiantes de la Unidad Académica de Enfermería concluyeron su ciclo de prácticas clínicas en el Hospital General de Zacatecas. El responsable de la entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales de la Coordinación de Vinculación, Humberto López Herrera, invitó a docentes y a personas a participar en el proceso de certificación en el estándar de competencia, impartición de cursos de formación del capital humano. La Unidad Académica de Ciencias Biológicas realizó la presentación del podcast Cazadores de Microbios y la inauguración del canal de YouTube de la propia escuela. Con temas como holografía digital y simulación matemática, análisis de patrones acústicos, entre otros, se clausuró con un total de 136 alumnos el ciclo de conferencias Jean-Baptiste Joseph Fourier, La Inesperada Armonía del Azar, evento organizado por el cuerpo académico WASCA 258 sobre modelación matemática y simulación de sistemas mecánicos. La Unidad Académica Preparatoria trabaja para la formación integral de los estudiantes, por lo que hizo la entrega de reconocimientos a los mentores universitarios. Todo un éxito la Expo Canina Edición 2022, llevada a cabo en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Sotecnia, en el marco de su 60 aniversario. Alumnos del octavo semestre de enfermería presentaron proyectos de desarrollo emprendedor. La Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente y el Cuerpo Académico Consolidado WASCA 184, Estudios sobre Sociedad de Educación, Cultura y Comunicación, en coordinación con la Oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, e instituciones nacionales y estatales, llevaron a cabo el IV Congreso Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente. La programación del Congreso contempló diversas ponencias y talleres. La Unidad Académica de Odontología llevó a cabo el evento de titulación por créditos y competencias de 30 alumnos, dos de ellos fueron titulados por promedio. Funcionarios de la Unidad de Ingeniería I y una brigada de alumnos del Programa de Topografía e Hidrografía acudieron al municipio de Ciudad Cuftémoc para hacer entrega del proyecto de la ampliación del Panteón Ejidal del municipio y en donde también de parte de la comunidad se solicitó su apoyo para la realización de un estudio de los niveles de asolve que presenta el vaso de almacenamiento de la Presa San Pedro. Se inauguró en la Galería M de la Pinacoteca Universitaria la exposición de Yair Trejo, alumno del Taller de Artes Plásticas de la UAS. La muestra, denominada Temporada de Todos, presenta una selección de piezas recientes elaboradas con tinta negra y grafito sobre papel. Con un exitoso cierre culminaron las prácticas de la materia de actividad física en el adulto mayor en la Casa del Abuelo y Casa Hogar de la Tercera Edad, donde alumnos del ICUFIDE lograron aplicar sus conocimientos activando con interesantes sesiones en beneficio de este grupo social. También del ICUFIDE concluyeron su servicio social a alumnos a través de actividades de promoción deportiva en el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil del Estado de Zacatecas. ¿Sabías qué? Juan Manuel Rivera Juárez, docente investigador de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia, dentro de sus investigaciones, habla del proceso que fue la apertura de comedores estudiantiles de la UAS y que promovieron la movilización de los jóvenes universitarios. En octubre de 1974, después de una manifestación estudiantil que culminó en Palacio de Gobierno, el gobernador Fernando Pámanes Escobedo autorizó recursos por 120 mil pesos para adecuar la dirección de la Escuela de Ingeniería y convertirla en comedor. La construcción concluyó el 25 de enero de 1975. Y derivado de los recientes hechos de violencia en las escuelas, el doctor Iván Noé nos habla sobre medidas de prevención. Aquí en Noticias UAS tenemos un tema muy interesante que queremos abordar con nuestros especialistas, en este caso con el doctor Iván, y nos vamos a enfocar a lo que es la seguridad en las aulas, lo que es esta situación de violencia que hay por un grupo en general. Bien, me gustaría empezar con una idea esribuida por el filósofo Zabatero. Dice que la escuela debe ser el lugar donde salvemos a los hijos de sus padres. Y sí, tenemos que retomar el rol del importante de la escuela como una agencia de socialización secundaria. En ella, el niño que viene de ciertas reglas de su casa va a aprender conceptos como nuestro, depende de nosotros, ustedes, ellos. y este proceso nos permite formar ciudadanos, niños que forman parte de la ciudadanía y que conviven en un ambiente, deben de convivir en un ambiente de paz. Sin embargo, las escuelas, igual que toda la sociedad, hoy se encuentra desdibujada por la violencia. Soy una persona convencida de que la escuela puede salvar y que la mejor forma para terminar con los círculos de la violencia es a través de la educación. Pero para estudiantes tenemos que generar escuelas que impulsen un pensamiento crítico en sus estudiantes. Y también estamos formando, como maestros, con un pensamiento crítico. Esto nos obliga a repensarnos constantemente. No podemos normalizar la violencia. La violencia no es normal. Y cuando decimos que la normalizamos, más bien es que tratamos de minimizar nuestros temores frente a una realidad que se nos presenta realmente violenta. Hoy vivimos en algo que es más real que lo real, podríamos decirlo. Un autor llamado Maurilar, escribimos en la hiperrealidad. Donde, si de repente vemos en las noticias, se encuentra en un cadáver, lo que primero decimos es bueno, pero no fueron 30. Pero eso no es normal. Ni uno, ni 30, ni 50. No es normal. Y tenemos que empezar a reformular, pues, esta versión. Que los niños, que los adolescentes, que las universidades, también tengamos una visión crítica de lo que está pasando. Y analítica de lo que está pasando. ¿Para qué? Para, de manera conjunta, buscar soluciones. Lo que pasó hoy en la escuela de Texas no es un hecho aislado en los Estados Unidos. Pero estamos descubriendo también un joven con problemas mentales, con problemas de convivencia, que vivió dentro de un ámbito de bullying, no sé si es lo de la casa también, que en la escuela sí. Y que, en realidad, alguien te dio al lado la alerta roja, ¿no? La alarma. Y los maestros tenemos que estar muy atendientes de esos pequeños focos rojos. No somos investigadores, no somos persecutores, pero sí tenemos la capacidad de convivir con los alumnos y saber a qué es algo que se están enfrentando. En este tema que nos menciona usted, de los focos rojos, ¿cuáles podrían ser estos focos rojos que los docentes en las aulas podrían estar viendo en sus alumnos para poder actuar? Podemos ver niños que de repente eran muy alegres y empezaron a ser muy callados, muy distraídos, muy retraídos. Perdón, la palabra correcta. Yo creo que hay un foco rojo. Podemos preguntar, a ver, los maestros no todos son psicólogos, pero sí tenemos un sentido común de ser este niño o esta niña eran muy activos, algo está pasando. Y dentro de los sistemas educativos hay personal especializado que nos puede ayudar a ver cuál es el proceso dentro de su casa, si el problema está allá, si está dándose dentro del lado. Si vemos a nosotros niños que suelen abusar de los demás, niños que suelen ser demasiado agresivos con sus compañeros, yo creo que hay idiota o foco rojo, que tenemos que aprenderlo. No debemos de dejarlo, o sea, debemos de sacarlo, sino que debemos de atenderlo. Para ellos hay profesionales de la salud. Pero los maestros también tenemos que formarnos en esto, ser mucho más simpáticos con nuestros alumnos. Tenemos la obligación de enseñar, de formar, pero debemos también impulsar un currículum de ciudadanía. Tenemos que generar hombres y mujeres que sean capaces de ser libres, de tomar decisiones en libertad y que sepan que la construcción de la paz a las largas es mucho mejor que la construcción de la violencia. Tengo una que se hace en un centro comercial y me empiezan a disparar a la gente y mi niño empieza a llorar. Digo, lloras porque te doy miedo. Dicen, no, porque me di cuenta que parece un videojuego y no es un videojuego. Entonces también hay cosas como para decir, ojo, yo no había visto esa problemática. Porque también culpamos a los videojuegos. El problema es que nos culpamos todos, pero hay que buscar la solución mejor todos. O sea, el problema ahí está, ¿no? Dejar de aventarnos la bolita. Yo creo que a la familia se le carga mucho la mano, ¿no? La educación ambiental empieza en la familia. La educación de la salud empieza en la familia. La educación de las buenas formas y los modelos empieza en la familia. Bueno, y a las instituciones, ¿qué les dejan? Queremos gente perfecta. Hay familias que no tienen ni siquiera esa capacidad de transmitir estos conocimientos. Hay familias que están estructuradas en base a la violencia, donde la violencia es lo habitual. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver los focos rojos y como escuela terminar este círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. Y en más información, investigadores universitarios nos presentan su libro sobre violencia y cultura de la paz. Se llevó a cabo la presentación del libro Prevención de la violencia y la cultura de la paz, compendio que en su interior está conformado por varios capítulos que hacen alusión a casos de éxito en materia de prevención de la violencia, así como la influencia que puede representar el tema urbanístico para la generación de acciones inadecuadas para el sano desarrollo social. La docente investigadora de la Unidad Académica de Psicología y coautora de este libro, Jaira Barragán García, habló de la importancia de conocer las investigaciones recabadas y que han dado pie a la publicación de este ejemplar. El libro se puede encontrar en la misma página de la librería Itaca y también se puede encontrar en el sótano, en la librería Sótano, y están ahorita, yo creo que ya no debe de tardar en aparecer también en Amazon. Y yo creo que la situación de violencia en todos los sentidos, porque ya hay, digo, familiar, social, escolar, en muchos contextos diferentes a esta palabra violencia, este libro lo consideramos relevante en el sentido no nada más por el tema, sino que nosotros tuvimos un trabajo para poder sacar este libro, ese trabajo consistió en, a finales del 2019, tuvimos un evento académico coordinado con la Subsecretaría Prevención Social del Delito y hicimos una, como una unión, ¿no?, de diferentes investigadores del país y participan también de Chile en este libro, donde ellos nos están dando aquí la información, también colaboro yo como coautora del libro en un artículo, y ahí nos están dando la información de las investigaciones que se están haciendo en diferentes partes del país, cómo se están haciendo esas investigaciones, algunas ya tienen resultados, entonces esto lo vuelve todavía más interesante, sobre todo para aquellas personas que trabajamos el tema de la violencia o el tema de cultura de paz, pues ya no empezamos de cero, ¿no?, sino que aquí hay información que podemos tomar para seguir avanzando en nuestras investigaciones, vienen los nombres de esas personas que hicieron esa investigación, entonces, ¿por qué no pensar en colaborar con otros investigadores? Yo creo que si hay algo, ¿no?, que nos pueda ayudar a darle frente a este mal que estamos padeciendo como sociedad, pues es la unión, ¿no?, no nada más el trabajo de los científicos, sino cómo nos unimos las universidades, los investigadores, gobierno, la sociedad para poder trabajar este tema que nos está, pues atacando, ¿no?, de diferentes, en diferentes ámbitos, de diferentes áreas, y el libro viene separado por capítulos, vienen las investigaciones, todas las que hablan de cultura de paz, vienen un capítulo, vienen todas las investigaciones que hablan con el tema de género, vienen en otro capítulo, se abarca investigaciones que ya son basadas en intervención, que ya son aplicadas, y se habla también en un capítulo de la niñez, ¿sí?, hay otro de urbanismo. Para Noticias Guas, Aide Santillán. La viruela está erradicada casi desde los 70, finales de los 80, a nivel mundial, entonces es la primera enfermedad, la viruela, la que clásicamente se conocía, con estas, este, pápulas úlceras, este, fue la primera enfermedad que se pudo erradicar, gracias a la vacunación. Lo que sucede con la viruela del mono, es que justo es una enfermedad endémica, que esperaríamos, que solo donde hay monos, digamos África, pudiésemos tener brotes, que son controlables, y que no salen de ahí. El detalle ahora, es que ya hay muchos países, casi una docena de países, con un centenar de casos también ya, de, de, de casos de, de viruela del mono. Aquí, el punto es, no es tan agresiva como la viruela, que clásicamente conocíamos, pero sin embargo, también tiene complicaciones. También nos puede dar una complicación pulmonar, complicación en el sistema nervioso central, complicaciones en cualquier órgano, y al igual que son esas lesiones, esas pápulas, esos nódulos, que sucede en la úlcera, y el punto aquí, es que salió, por completo, de, de, de su área endémica, pues o sea, y no se ha descifrado, quién la pudo haber traído, o sea, quién fue, y tuvo contacto, y de ahí se vino. Si es contagiosa, no es tan contagiosa tampoco como las, como la viruela tradicional, pues la que hubo hasta los ochentas, pero también tiene una transmisión importante, y por eso es que ahora vemos esta diseminación, también es una diseminación aérea, y por contacto, entonces también habría que tener cuidado. Aquí son las mismas medidas, pues el cubrebocas, el lavado de manos, y pues usando a distancia, ¿no? Esas serían las medidas, igualmente, de usar, entonces si hay una vacuna, para la viruela, que fue lo que vino a erradicar, y en 2019, para viruela del mono, la FDA también aprobó una vacuna, existe una vacuna, entonces aquí el punto, más que todo, es saber de dónde vino, y ver qué tanta respuesta pudiésemos tener, con esta vacuna existente, de 2019, de la que está aprobada por la FDA, que en teoría serían personas, solo que tuvieran el alto riesgo, por ejemplo, los veterinarios, que se encargan de esas zonas, personas que viajan a África, personas que van a viajar a zonas de estudio, de exploración, donde hay contacto con estos animales. Las manifestaciones clínicas, normalmente van a aparecer, por las lesiones en la piel, que pueden ser, este, este, pápulas, o sea, la ronchita, que conocemos, la roncha, que está llena de líquido, y que se ulcera, o nodulaciones, y con una diseminación generalizada, que nos afecta a todo el cuerpo. Incluso puede incluir mucosas, fiebre, mal estado general, caracterizado por, este, cansancio, fatiga, deshidratación, esas serían las manifestaciones, y lo que nos haría pensar. Es un poquito diferente, a lo que es la varicela, porque la varicela, tiene que hacer lesiones, mucho más pequeñitas, y pueden ser generalizadas, tiende a afectar más a niños, o personas que no estén vacunados, entonces esa es la diferencia, que ese es un poquito más agresivo, que también le da a cualquier edad, a cualquier grupo, y que tiene esas características cutáneas. Esos nódulos, pápulas, o sea, los granos, o esas ronchas, y que eso sería, que azules heren, que pudieran hacernos sospechar. Siempre cuando también conozcamos, el factor de riesgo epidemiológico, que es el contacto, con personas que tienen viruela del mono. También ahí solo daríamos sintomático, solo sintomático, y tratar las complicaciones, que pudieran existir. Si se sobreinfectara alguna herida, este pudiera requerir antibióticos, alguna herida en la piel. Si desarrollara un proceso neumónico, y que este se sospechara, que fuera por bacterias, o se complicara con bacterias, el proceso neumónico, también pudiésemos administrar antibióticos. Serían esas, y el tratamiento sintomático, que es analgésico, para el dolor, para la fiebre, y un buen estado de hidratación y alimentación. Fundamental la constancia de situación fiscal, de los universitarios, en voz del coordinador de finanzas. Les comento, una situación que ha causado, mucha incertidumbre, o duda, entre el personal, de esta institución académica, y demás contribuyentes, que tiene que ver, con la solicitud de constancia, de situación fiscal. Este es un trámite, que se genera, a partir de una modificación fiscal, que entra en vigencia, a partir de este año, y tiene que ver, con dos vertientes. La actualización del CFDI, al modelo 4.0, o la versión 4.0, y la modificación, en el código fiscal, con respecto a los requisitos, de la información, que tiene que entregar, el contribuyente, para efectos de su identificación. Antes solo se solicitaba el RFC, con la modificación, ahora nos están solicitando, se proporcione domicilio, código postal, nombre del contribuyente, y por supuesto RFC. La situación, o el requerimiento, de la constancia, tiene que ver con, cotejar los datos, que tiene la autoridad, en el sistema. Por lo cual, invitamos a toda, la comunidad universitaria, y a todas las personas, que estén, en esta figura, de sueldos y salarios, a que cumplan, con esta obligación, que es de, enterar al patrón, su constancia, de situación fiscal, para que se pueda hacer, el correcto, timbrado de la nómina, en atención, a las nuevas disposiciones, fiscales. El responsable, de la licenciatura, en turismo, Manuel Moreno, nos habla, sobre los convenios, que esta unidad, tiene con el Estado. Estamos actualmente, trabajando, sobre un convenio específico, directamente, con la Secretaría de Turismo, para el sector, del Estado, en los diferentes municipios, por supuesto, incluyendo la capital, y la zona conurbada, y los docentes, de la licenciatura, en turismo, que son quienes, están participando, en esta capacitación. En el caso, del convenio específico, estamos buscando, además de la capacitación, que podamos estar realizando, al sector, pues nosotros, estar también, formando parte, de las capacitaciones, especializadas, que llegue a, contratar, la Secretaría de Turismo, para que formar parte, para formar parte, de ellas. Adicional a ello, ser un poquito, más específicos, en la colaboración, que tienen nuestros chicos, sobre todo, para la, prestación del servicio social, y las prácticas profesionales, que van acorde, al programa, que nosotros, tenemos establecido. También, la Secretaría de Turismo, tiene un centro, documental, una biblioteca especializada, en temas turísticos, y ahí, estamos buscando, que las mejores tesis, que nosotros, estemos mandando de aquí, también como las, publicaciones, que se generan, por parte, de los cuerpos académicos, y los grupos académicos, de la licenciatura, pues tengan cabida, en este, en este espacio. También, estamos, viendo en este convenio, la posibilidad, de la convocatoria, que haga la misma Secretaría, al sector, para presentar, los resultados, de las investigaciones, que hacen por parte, de los cuerpos docentes, en las cuales, estamos invitando también, a los alumnos, sobre todo, para medir, la actividad turística, y las implicaciones, que tienen, no solamente, económicamente, sino también, de manera social, y de manera, ecológica. Bueno, esta es una muestra, de dibujo y pintura, que son, las técnicas, digamos, históricas, básicas, del dibujo, fundamentalmente, las técnicas de lápiz, tinta y acuarela, y, conjuntamente, con, algunas piezas, de pintura, que también, tienen sus propias técnicas, como, serían técnicas de óleo, en este caso, óleo y acrílico, y técnicas mixtas, y algunas piezas, de, maquetas, que se refieren, un poco, a la arquitectura, al alto relieve, o a la, escultura, artidimensional. Fundamentalmente, esto es lo que, con lo que está compuesta, esta exposición, también para, la, los alumnos, que trabajamos, en el centro cultural, universitario, en los, en el área, de talleres artísticos, y yo imparto, el taller de pintura, y dibujo. ¿Sabías que? El segundo comedor, en abrir sus puertas, fue el de la escuela, de agronomía, al trasladarse, a sus actuales instalaciones, en 1979, se adecuó, una bodega, para instalarlo, el tercer comedor, fue, en preparatoria 2, que al igual, que los anteriores, su puesto, en funcionamiento, fue gracias, a una lucha estudiantil, como resultado, de la toma, de las instalaciones, de rectoría, en mayo, de 1982, se autorizó, el funcionamiento, del comedor, posteriormente, y ya sin tantas, movilizaciones, fueron creados, los comedores de veterinaria, ciencias química, y preparatoria, número 3. Hemos llegado al final, de este noticiero, gracias por acompañarnos, nos vemos, en la próxima, emisión, aquí, en Noticias Guas, como siempre, lo invitamos, a que nos siga, en nuestras redes sociales, de NotiGuas, y de la Universidad Autónoma, de Zacatecas, hasta luego, pero, lo invitamos, y de la Universidad Autónoma,